otro ejercicio que le va a llenar su vida de alegría sería este en la mayor en el quinto traste sería se apretan dos cuerdas en el quinto traste con el dedo uno el dedo dos en el sexto y el dedo tres en el en el séptimo y entonces sería sencillamente va a tocar las terceras la primera y luego en el séptimo traste la tercera la primera en el octavo en el noveno y cromáticamente regresa a su la mayor poco a poco sus manos van a ir acostumbrándose y luego lo va a lograr hacer con facilidad pero primero tiene que acostumbrarse a tocar las dos cuerdas con el pulgar y con el medio y nuevamente el pulgar y el medio con el dedo 3 y 4 la mano izquierda si le gusta mi contenido síganme para más información